Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Lucas 18, versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La reflexión de hoy se titula La fe permanecerá a pesar del mal. Durante la revolución francesa, a finales del siglo XVIII, la política de la descristianización pretendía desterrar la idea del Dios de la Biblia. Las cruces fueron destruidas, las fiestas religiosas y ciertos cultos fueron prohibidos. Hoy en día la descristianización de un país significa que cada vez hay menos personas verdaderamente cristianas en ese lugar. Así sucede en muchos países. La pregunta que Cristo hizo nos interpela. ¿Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús sabía que no todos creerían en el Evangelio. Lejos de creer, el mundo se apartará cada vez más de Dios, hasta que Él intervenga para juzgarlo. Solo se salvarán los que hayan creído en Jesús. Estos son sus escogidos, los que claman a Él día y noche, y Él no tardará en responderles. ¿Con quién tiene Dios paciencia? Con la humanidad en su conjunto que se niega a creer. Ella sigue su camino sin tener en cuenta a Dios, rechaza su gracia. ¿Es indiferente? A veces incluso es hostil a los creyentes. La paciencia de Dios es grande, pero pronto terminará. Un día Cristo volverá como Salvador para los que creen en Él y como Juez para los que lo rechazan. ¿Hallará fe en la tierra? La pregunta esencial para cada uno de nosotros es, ¿Creo en el Señor Jesús como mi Salvador? Dice la Biblia, Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Hechos 17.31 Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga.